En esta administración se dio un énfasis total al transporte de carga y eso repercutió notablemente en tener mayor sinergia con todos los empresarios de transporte de carga, con las agremiaciones. Hay una tendencia muy positiva en el pensamiento de los transportadores porque muchos de ellos quieren migrar parte de sus operaciones hacia el horario no convencional, es decir, me refiero a tener cargues y descargues de sus mercancías entre las 6 de la noche y las 6 de la mañana. También hemos desarrollado temas de buenas prácticas logísticas, allí es importante un aliado como Defencarga, es un gremio que ha desarrollado unos manuales de buenas prácticas de contratación. Hay empresas que han hecho capacitación a sus conductores y el área metropolitana en conjunto con Corantioquia han hecho prácticas de ecoconducción. Allí se han obtenido resultados muy favorables donde las empresas pueden ahorrarse desde un 10% hasta un 30% de consumo de combustible simplemente por buenas prácticas de ecoconducción. Otro de los temas fundamentales que en esta administración se ha tratado es buscar tener una caracterización del transporte de carga, es decir, cuáles son las empresas que en el Valle de Aburrá trabajan en pro del transporte de carga, cuáles son estas agremiaciones, cuál es su flota o su parque automotor y está constituido por qué modelos, por qué carrocerías, es cierto, tener como toda una caracterización en torno a este tema del parque automotor de cada empresa.